Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a Legend Festival 2023 Estamos pasándolo genial en el Dragon Ball Legends, os he prometido que voy a subir bastante contenido Y hoy vamos a hacer un par de tiradas, ya sabéis que podéis conseguir cristales de un montón de formas Que estamos haciendo directos de Dragon Ball Legends aquí en el canal y que es espectacular Y que este juego realmente superan gráficos a Dragon Ball Xenoverse 2 O sea, superan gráficos a Dragon Ball Xenoverse 2, es un juegazo Pero bueno, hoy os traigo, hoy vamos a completar el segundo giro, vale Un giro es cuando has completado ciertos pasos de summons de algunos personajes Ya sabéis que uno de los personajes que está top, digásemos, en Dragon Ball Legends es Goku Ultra Instinto, vale Que guay, no me ha conectado con las invocaciones Goku Ultra Instinto es uno de los personajes, este que tenéis aquí Que, eh... Que es top, es personaje top Vamos a ver si es que nos sale Y en este vídeo de hoy vamos a completar el segundo giro, porque le he hecho un giro Vamos a completar el segundo Cuando completas un giro, es cuando, veis que donde pone, quedan 13 días, pone paso 3 de 4 Pues realmente, ahí lo que podemos encontrar, vale Es que, eh... Es que cuando tú completas los 4 pasos, haces un giro, vale Volveremos otra vez al paso 1 Pues bueno, vamos a intentar tirarle piedras Y después, me gustaría lanzar esta tirada Que es de 2 pasos Que es de Legends Festival Que es uno de los mayores eventos de personajes de Dragon Ball Legends Y ya hemos conseguido en la primera ronda los 100 tickets Y si conseguís, haciendo eventos, misiones, cositas Podéis conseguir un montón de personajes Y en esta tirada tenemos garantizados 3 Legends Limited Ya sabéis que los Legends Limited son aquellos personajes que Son Sparking, pero tienen un final legendario Y unas estadísticas diferentes ¿Qué os parece si vamos a tirar la tercera parte de Goku Ultra Instinto? Si no me toca, no pasa nada Lo que pasa es que es un personaje ultra que a mí me encanta, vale Ojalá me tocase Goku Ultra Instinto Ultra Pero como ya os digo Hola, Vegeta Como ya os digo A un amigo le ha tocado en mi cara, vale Bajamos el perro en el mismo sitio y tal Yo bajo a Nala y demás Le ha tocado en la misma cara, vale Pero eso no significa que me vaya a tocar a mí Con lo cual, vamos a disfrutar Si no nos toca a este personaje, ya nos tocará a otro Pero, como ya digo Ya sabéis que Goku Ultra Instinto es una de las fases mías preferidas, ¿no? De momento, aquí tendremos un Sparking seguro Como estáis viendo Zamasu Que servirá para potenciar el personaje Vale, Bojack Se me ha quedado la tablet como un poco parada Nada Nada Vamos a poder tener tres tiradas Aquí, otra vez Zamasu Otro Sparking Goku Super Saiyan Dios Bueno, han salido tres Sparkings en esta tirada Zamasu me va a subir a cuatro estrellas Vale A Goku lo tengo a siete ya No sé si este tiene Senkai, ¿eh? Lo tengo a siete ya Perfecto, este lo tengo ya al tope Zamasu va subiendo Vale Ahora vamos a hacer la tirada gratis Y después de la tirada gratis ¿Vale? Después de la tirada gratis Volvemos a hacer otro giro Entonces Lo que haríamos sería Gastar las tres mil Las mil piedras que nos quedan ¿Vale? Esta tirada es gratis Y luego volveríamos a hacer otro giro De cuatro pasos Cada cuatro pasos En este Summon son cuatro Tenemos un giro Bueno Lo que va a salir aquí es basura, ¿vale? Según la animación Y una cápsula Es que no es ni Sparking Es una tirada Bueno Se ha transformado en Super Saiyan Blue A lo mejor un Sparking podemos tener, ¿eh? Vale Tenemos un Sparking Caulifla y Kale Tenemos dos Sparkings, ¿eh? Vegetta, Super Saiyan Dios Todos estos los tengo Yo voy a por el Goku Yo voy a por el Goku Tres Sparkings Topo No, pues ha sido una tirada Oiga, cuatro Sparkings Ha sido una tirada buena, ¿eh? Cuatro Sparkings, tú Yo diciendo que la tirada era mala Lo que pasa es que Es lo que os comento Tengo a Topo con siete estrellas Que yo lo que quiero es a Goku Ultra Instinto Ultra, ¿no? Pero bueno, ya se le puede hacer Zenkai a Topo Sin ningún tipo de problema Y ahora, como os explico ¿Vale, gente? Que esto es bastante interesante Ahora volvemos al paso uno de cuatro Hay que conseguir tres mil piedras Eso es fácil De aquí trece días Antes de los trece días Volvemos a tener tres mil piedras ¿Qué vamos a hacer? Tirar la invocación en este vídeo Número uno Y después nos vamos a ir A la del Legends Festival Eh, por favor Quiero a Goku Ultra Instinto Ultra Tengo mucha suerte en este juego Pero no No siento que me vaya a salir Goku No siento que me vaya a salir Goku No lo siento, ¿eh? Hay gente que ha tirado 20 mil piedras Y ha tirado un montón de cosas Eh, Rainbow Buah, no es buena tirada Whis Super Saiyan Blue ¡Hala! El pedazo de Kame que le ha tirado, ¿eh? Te le he dirigido Todo para que me salga Rikum Extreme ¿No? No, hombre, no Estaría bien Todo para que me salga Rikum Extreme Vale, tenemos a Sparking Legends Limited Jiren 100% máximo poder Este personaje no lo tenía Ya sabéis que hay un evento activo de Jiren Me sirve Me sirve Hombre, molaría Molaría Goku, ¿no? Pero ¿Os imagináis? Jiren 100% de poder Y Goku Ultra Instinto Pero creo que no Que Legends la emite Y... Legends la emite Y pa' tu casa Legends la emite Y pa' tu casa Pero bueno, en esa tirada Con Jiren No me puedo quejar, ¿eh? Con Jiren Gente La verdad es que no me puedo quejar Luego tendríamos otra invocación Cuando consigamos las piedras De doble probabilidad de Ultra ¿Dónde vamos a ir consiguiendo piedras? Pues en directo En eventos en directo Vamos a ir consiguiendo piedras Para que todos vosotros veáis realmente Pues bueno Cómo se van consiguiendo Y jugando juntos Directo en este canal, ¿eh? En este canal, quiero decir Bien Lamentablemente Goku Ultra No lo he podido traer al canal Pero Tenemos una tirada De 3 Legends la emite Aquí A quien quiero Simplemente por estética Es a Gohan De Dragon Ball Super Super Hero Vamos a ver Si se cumple eso Vamos a tirar Mis 100 Primeros Tickets De Legends Festival Hombre, 3 Legends la emite Es garantizado seguro Ahora ya depende La vida depende de Vale, le mete un Kamehameha De teletransporte ¡Wow! ¡Wow! Vale, vamos a ver Que nos ha tocado En primer lugar Broly Sube Se le puede hacer Zenkai Y sube a 7 estrellas Con lo cual Genial Tenemos aquí Varios personajes Que nos han subido Shin y demás Bueno, tenemos a La Jinju 4 6 estrellas Más 2 Eh Gohan de Eh Dragon Ball De Dragon Ball De la saga Androide Luego tenemos a Freezer Más 6 estrellas Eh Tenemos a Jiren Que nos ha puesto Aquí el marcianito Goku Super Saiyan 4 Lo tengo Más 2 estrellas ya Que está bastante bien Vale, Broly 7 estrellas Vale Y aquí Han habido No me ha salido Lo gan que yo quería Tengo A Goku A Vegeta Super Saiyan Blue A 3 estrellas Legends Limited Vale Eh 7 estrellas De Broly Máximo poder Y aquí Legends Limited Creo Me han pasado Goku Super Saiyan 3 Vale Perfecto Ahora hay que volver A conseguir 30 piedras ¿Vale? Perdón 70 tickets más ¿Vale? Para poder tirar Otra invocación Que es la fase final El pase final De estos Legends Limited Me gusta tirar Summon Vamos a tirar esta de 10 Con vosotros A ver No ha estado mal Me han tocado cosas Bastante guays Pero Como ya os digo Yo voy a por Goku Ultra Encinto ¿No? Voy a por Goku Ultra Encinto Pero como ya os digo No está mal Vamos Vamos a ver Que me sale No ha sido una tirada Muy buena Que digamos Vale Vamos a saltarlo todo ¿Algún Sparking? No Stream Bueno Vamos Yo suelo mirar a ver Que hay de Summon De vez en cuando Traer dos vídeos de Summons Me gusta Nada Bueno Un SP garantizado Ya está Vamos a tirar Al SP garantizado A ver Que nos sale aquí Ha estado bien el vídeo Me ha gustado Ya sabéis chicos Que haremos directos Gogeta Además lo tengo Vale Como ya os he dicho Haremos vídeos De Dragon Ball Legends Más que vídeos Haremos directos Por eso es importante Que activéis la campanita Del canal Que estéis suscritos Cualquier cosa Sería genial Vale Iremos recolectando piedras Porque quiero a este Goku Ultra Instinto Ultra Vale Lo quiero Y junto a vosotros Lo podré conseguir Chicos Espero que os haya gustado el vídeo Insan Gaming para juegos muy baratos Felices fiestas a todos Canal secundario oficial Lo tenéis en la Descripción Podéis seguirme Noticias de videojuegos Realmente increíbles Que no tienen que ver con Dragon Ball Y nada chicos Nos vemos en un nuevo vídeo Gracias Darle al botón de like Si queréis ver más Dragon Ball Legends Tengo algunos vídeos Y truquitos preparados Y nos vemos en el siguiente vídeo Gracias Chao Todavía no nos sigues En el canal secundario Pues es tu oportunidad Compañero Porque vas a disfrutar De un canal Con un montón de variedad En videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos Del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar En el canal secundario Si todavía No te has suscrito Tienes el enlace En la descripción Corre Y suscríbete Para crear La segunda Comunidad Sayan